Por favor, mi querido Ajax, saca del cráneo de Misael Escobedo. Muchas gracias por tu cráneo, Misael. Está jugoso. El tema del día, que es un tema importante. Déjame por acá... No se me enojar. Un tema arenoso. Arenoso. Y acá lo tenemos. Y es nada más y nada menos que el que ha sido el anuncio de la semana dentro de la industria del gaming, que es el PlayStation 5 Pro. ¡Ah, hijo de eso! O una cosa que ya venía rumorándose desde hace varios meses, que venía, que decían que ya... Filtrado oficialmente. Estuvo ahí en el logo oficial del 30 aniversario, porque sí es eso. Y bueno, Sony lo anunció finalmente el martes, el día de ayer. El día de ayer. Muy temprano. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana, tempranito. Ocho del pacífico. Ocho del pacífico. ¡Bú! Dice por ahí la pingüita, dice... ¡Bú! Y bueno, vaya sorpresa. Lo anunció Mark Cerny, quien ha sido el encargado de la arquitectura. El arquitecto. El arquitecto. Ay, como en La Matrix. ¿No es que había un arquitecto? Ah, sí. Y también, ¿sabes qué? Es arquitecto de su propio destino. ¡Ah! Hoy venimos de... Desarrollador de Spyro, ¿no? Si no estoy mal. Sí, y también este... Ah, creador de Spyro y de NAC. Y de NAC. ¡Ay, grandioso NAC! Todos lo tenemos en el corazón. Pues sí, me gusta más el 2. El 2, la verdad, yo siento que sí es un juego muy golpeado por la fama del 1, pero siento que en el 2 corrigieron mucho. Y es un platformer bastante interesante. Es que el 1 siento que era como una minitech demo. Ajá. Pero de 60 dólares. Y como que el mono, el NAC no estaba tan... Como que le faltaba chispa, ¿no? Estuvo engañoso porque al principio estos personajes complementarios a NAC se veían muy Pixar y muy bonito con los nuevos gráficos del Play 4 en ese entonces. Entonces, yo creo que más bien como que subimos como que expectativas. Y en la mera hora, la verdad, sí fue un juego bastante blando. Yo siento que en el segundo, ya con todo este tema de los elementos, del multiplayer y todo eso, el juego creció en una dirección correcta. Y la verdad es que PlayStation está tan raquítico de lanzamientos en esta generación que ya quisiéramos NAC 2. O sea, fíjate esa época. O sea, es que fíjate esa época. O sea, no, no, a lo que me refiero es en un sentido figurado. O sea, está tan mala ahorita la crisis de juegos, que seguro ahorita lo pondremos sobre la mesa, de lanzamientos First Party, que comparemoslo con la generación pasada, donde se daban el lujo de sacar cosas como NAC 2. O sea, así estaba la bonanza. Sí, decía, chácalo ching. Y ahorita la verdad es que estamos con una sequía importante de producciones First Party, que creo que también es lo que pone muy en duda cosas como la existencia de PlayStation 5 Pro, ¿no? Justamente retomando, pues anunció el PlayStation 5 Pro. ¿Qué características tiene nuevas? Vamos a mencionarlas, si quieren, rápidamente. Ellos decían que el Mark Zenit... Son tres ejes. Tres ejes principales. El RAM, un poquillo más de... ¿El qué? La memoria RAM. No, no, la RAM, es el GPU. El GPU. Ah, o sea, la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica fuera más veloz y como que más adaptada, algo así. Tiene más unidades de cómputo. Tiene más unidades de cómputo que se traduce en mayor velocidad para renderizar los juegos. La cosa esta que definieron como PlayStation es... PS... PS... PS-STR. Que es un tratamiento nuevo a los píxeles para mejorar la nitidez. Es una herramienta con inteligencia artificial generativa que lo que hace es que te escala el juego de manera automática. Entonces... De manera automática y sin consumir tantos recursos de la consola. Exactamente. Eso es lo importante. Esto para que... ¿En dónde es donde le da más el punch? Cuando tú eliges el modo rendimiento, que le da prioridad al rendimiento, lo que hace es que si la imagen no está tan nítida, lo que hace es... Haz de cuenta cada pixelito lo hace más. O sea, genera más de ese... Ajá. Y es con inteligencia artificial. Que es un punto importante. Y que está, obviamente, basado en el DLSS, que tiene Nvidia desde hace varios años ya. Y por eso es el PSL... Ajá. Pero bueno. Spectral, no sé qué es. A la PlayStation, Spectral, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Y luego, el último eje... Es Ray Tracing más avanzado. Ray Tracing avanzado, de mejor calidad. Un trazado de rayos más definido, más cuidado, se supone. Y bueno, esas son las tres cosas que mejoran en el PlayStation 5 Pro, como lo que más destacaron. Sin embargo, también hay más almacenaje, más un almacenamiento... Dos teras, ajá. Dos teras. Y una raya más al tigre. Es decir, una raya más en su consola. Horrible. En el diseño, un poquito más alto en el diseño de la consola. Más alto que Slim, pero igual de alto que el viejito. Que el normal, que el Fat. Ajá. Porque ahora ya es el Fat. El Fat. El PlayStation 5 Fat. Y en general fue eso de las características que Mark Cerny resaltó, pero ya dentro del discurso pues explicó qué significaba todo esto, ¿no? Porque esa es la parte técnica y luego aquello que gano como jugador. Nuevamente, un término medio entre el modo de alta calidad, el del modo de rendimiento y el modo calidad, ¿no? Más que un punto medio, yo diría que incluso se me hace medio confusa la manera en la que se presenta porque lo que él habla es de que actualmente los jugadores tenemos que sacrificar entre elegir la máxima calidad visual en nuestros juegos, que es el modo fidelidad a costo del rendimiento que lo capeaba a 30 cuadros, por lo general, todos los juegos que tenían esos dos modos o elegir el modo rendimiento a costo de que bajara la resolución. Lo que hace esto y reportajes como el de Cine, que son de los pocos que ya lo probaron, ellos aseguran que toda la librería de PlayStation 5 corre a 4K y 60 cuadros. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú escojas el modo fidelidad, te da más rendimiento y si tú escoges el modo rendimiento con esas herramientas de escalado, hace que todo se vea visualmente más nítido. Y ponía, por ejemplo, esta escena de Ratchet & Clank donde el desfile hay muchas cosas chiquitas que quizá en el modo rendimiento, pues ves que hay nada más como cositas borrosas y ya con este boost a la calidad visual, pues se ve más definición. Esto es confuso porque yo estaba, no crean que no leemos los comentarios que nos dejan en los contenidos que hicimos. Nosotros hicimos un resumen tanto en redes sociales como en nuestro canal de YouTube y yo les ponía exactamente lo que hizo Mark Cerny. Él puso el modo fidelidad y nos decía que al modo fidelidad va a haber más rendimiento. Y puso el modo rendimiento, en el modo rendimiento más calidad, más nitidez y la gente se estaba quejando de ese comentario que pensaban que era una incoherencia de nosotros, que tenía que ser al revés. Más rendimiento en el rendimiento y más fidelidad en el fidelidad. No, no, no. O sea, lo que hace es hagan de cuenta que compensa, le da más, o sea, para que se quede 4K60. Lo que estaba antes sacrificado ya es el mejor. Exactamente. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, ¿por qué no quitan todavía estos modos? Bueno, porque PlayStation 5 normal sigue siendo la base y en PlayStation 5 Pro vas a tener que seguir eligiendo entre estas dos. Entonces, yo creo que por eso la configuración normal en los menús de los juegos van a seguir existiendo estos modos. Y de alguna manera yo creo que incluso PlayStation Pro, si tú le dices, ¿sabes qué? Dale prioridad al rendimiento. Yo me imagino, esa es una conclusión mía, pero a lo mejor pues algunos hasta van más allá de los 60 cuadros, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor hasta los 120 en algunos, ¿no? O incluso en términos medios, porque a veces que luego ponen, este, no corre a 60, pero si es 50. Pero de alguna manera esto lo que hace es compensar, o sea, lo que hace PlayStation 4 Pro es de que ese sacrificio ya no sea tan, ya no sea tan evidente, pero yo creo que es confuso de parte de Mark Cerny no decir de plano lo que dijo Zinnet. ¿Saben qué? Ya, 4K60. Y ya, o sea, creo que era más fácil decir eso que confundirnos con los modos. Y eso comprometer, ¿no? Yo creo que es más ese tema, ¿no? Que no todos los juegos pueden garantizar que van a correr así. A pesar de que se diga lo que pasó con Zinnet y su reportaje, obviamente, estamos hablando de juegos que ya salieron. Sí. Pero los juegos en el futuro seguramente van a tener otras implementaciones y no puede él asegurarnos desde este punto que todo va a ser 4K60. Que todo va a ser claro. Toda la razón va a ser. Y que incluso dijo que ya los estudios Ajax están trabajando en parches para justo, pues, tener el equilibrio... Perdón, ya se fue. Ahora sí, ya se fue. Tener estas mejoras, ¿no? Yo creo que ahí lo que va a pasar, y es, retomando el ejemplo de la información que tenemos, que es la de Zinnet, es el caso de Gran Turismo. Que Gran Turismo sí tiene un modo a 8K o 4K con Ray Tracing, que antes el Ray Tracing no era posible en gameplay y era posible en repeticiones, pero no en gameplay. Entonces, ellos lo que decían era caso por caso, ya se va a revisar en los juegos específicos cómo se le puede sacar más partido. Pero en ese sentido sí quizás se necesita un poco más de programación, ¿no, Ajax? Sí, sí, sí. También, ¿qué tan funcional puede ser? Porque, digo, dentro del mismo reportaje de Zinnet, que fueron justamente de estas primeras personas que ya tuvieron acceso como un poco a la PlayStation 5 Pro, todas estas características, a los juegos que tienen este reescalado, decían, ¿no? Nos pusieron enfrente de una pantalla de 80 pulgadas con esa resolución ya 4K. Un ambiente controlado. Exactamente, en un ambiente controlado. Entonces, también, ¿cuántos jugadores vamos a poder tener como acceso a una de esas pantallas para poder disfrutar de las características de esos juegos, ¿no? Entonces, también creo que también por ahí pasa un poco como este desencanto que ha tenido un poco la audiencia que ha mencionado Juanem y que justamente hicieron como una presentación un poco confusa, como que no terminaba de quedar todo claro. Y en YouTube ni ves diferencias. Exactamente, en YouTube no ves ninguna diferencia. Justo la que habían sacado es la que tú mencionas de este desfile de Ratchet & Clank. Pero ya haciéndole un montón de zoom, dices, ah, bueno, ahí sí. Exactamente, exactamente. ¿Y qué cosas como? O sea, no lo vas a notar, tal vez. El follaje, mira el follaje, aquí está más definido. Ah, ok. Sí, sí, porque, por ejemplo, o sea, justo los hacen y decían, no, probamos Gran Turismo con ya resolución 8K y se ve maravilloso y es impactante, pero teníamos un ambiente controlado con una pantalla de 80 pulgadas, ¿no? Marca Sony. Exactamente. Que quizás cuándo fuiste en México, ¿no? Sí, no, esas están más arriba de 20, creo que. Es que era lo que les decía. Yo supongo que la tele, y creo que se lo mencionan, ¿no? Es 8K. Es 8K. Tiene que tener la tecnología esta que le estuvieron aplicando a Spider-Man, el VRR. Que no todas las pantallas tienen, por ejemplo, la mía, que compré justamente cuando salió la nueva generación Play 5 y Series X. No tiene VRR. No, la mía tampoco. No es OLED, por ejemplo, tampoco. Entonces, son un montón de tecnologías que han ido avanzando y que ahorita supuestamente va a aprovechar el PlayStation 5 Pro, pero que es un gasto, yo diría que incluso hasta el doble de lo que cuesta la consola, si no es que más. Claro. O de lo que va a costar. Que justo ese tema también, Juan, explicó todo esto, que justo a gran rasgo creo que... Es eso, el resumen, el resumen es eso. Y luego salió el precio, que aún no tenemos precio en Latinoamérica. No. No, todavía no, ni en México, ni en Latinoamérica. Hay un estimado que tenemos entre los de Juegos Latam, siguiendo algunas de las cosas del mercado, ahí he hecho un ojo no solamente para México, sino para otros países de Latinoamérica, pero precio oficial todavía no hay. El precio oficial en dólares es 700. 699 con... 99. Y eso, entre comillas, porque creo que gran parte de la molestia también es lo despojada que está de muchas cosas que deberían venir en la caja. Exactamente, que no viene como completa la consola, no tienes que comprar un par de accesorios, por ejemplo, aparte, si la quieres... Si quieres lector de disco, que vale 300 dólares. No, 80. 80. No, perdón, sí. Era 80 y 30 dólares. Y 30, la base. La base para ponerla en vertical. O sea, son 110 más. Sí, exactamente. O sea, son al final... 800. Sin impuestos. Sin impuestos. Sin impuestos. Importante. Que también fue otra de las situaciones que justamente molestó mucho a la comunidad, ¿no? Pues, ¿por qué no me la vendes ya completa, no? ¿Por qué no viene ya en la caja todo lo que tengo que necesitar para poder utilizar mi PlayStation 5 Pro? Pero bueno. La recepción, hermano. Yo creo que aquí lo importante es cómo reaccionó la banda, ¿no? Porque... En general, mal. Justo. Y se veía venir. O sea, yo no juzgo a la gente. No, no, no. Es que la verdad es que era necesario una reedición, necesario de... Fíjate que ayer Martín decía algo muy interesante. Martín de Shataka, obviamente que estuvo acompañándonos en la transmisión. Es una cuestión que responde más a mantener vigente el producto dentro del mercado, ¿no? Que yo no creo que sea necesario tener un PlayStation 5 Pro, pero la marca, y obviamente el capitalismo, ¿no? Necesitan tener esta nueva versión de la consola en tiendas para que la gente no sienta que el producto que salió hace cuatro años está pasado de tiempo, ¿no? Y ya está caduco. Ajá. Entonces, yo creo que tiene que ver más por ahí. No creo que sea necesaria. Para mí, tenía que tener la unidad de discos. Teniendo en cuenta el precio. Y teniendo en cuenta que es una consola premium, ¿no? O sea, es como todo el paquete. Ponle tú que la cosa esta con la que sostienes la Play... La puedes poner acostada. No, se la puedes poner acostada o funciona sin eso. Que debería tenerlo incluido. Pero la unidad de discos se me hace insólito que no la traiga. Sobre todo porque... Creo que mucha de la comunicación que hay alrededor de PlayStation 5 Pro también va... No es su objetivo principal, pero siento que sí va en... Tú ya tienes Play 4, Play 5. Esta es una mejor versión para tus juegos que ya tienes. Entonces, yo muchos de esos juegos probablemente los tengo en físico. Entonces, hacer ese cambio me va a costar más. No creo que sea necesaria. Simplemente porque la generación no ha terminado de explotar, ¿no? En general es una cosa que le pasa a los videojuegos. Estaba viendo la reacción de la gente ayer y mucha gente comparaba que... En el caso de 360 y PlayStation 3, cómo habían terminado muy bien su ciclo de vida. De hecho, yo recordando en aquellos años, en 2013 sale Bioshock Infinite, The Last of Us y GTA V. Que son de los mejores juegos de esa generación. Apenas hasta ese año, el año en que las consolas recibieron su nuevo sucesor, estaban llegando los mejores juegos. Entonces, yo creo que a esas consolas todavía les quedaba, por lo menos a Play 3, un par de años chidos como que fuera la consola central. Entonces, esta cuestión de renovar máquinas antes de que la otra llegue a su punto más alto es una constante de la industria. Pero, en este momento de 2024, se siente todavía peor porque la galería de títulos de PlayStation 5 creo que no ha sido la más interesante en comparación con Play 4 y PlayStation 3. Las opciones de cómo puedes tú aprovechar lo que ya tienes en la máquina tampoco han sido algo que los desarrolladores hayan podido explotar. Es una generación que ha tenido muchos retrasos por el tema de la pandemia, por un montón de cuestiones a nivel mundial. Y la verdad es que sí es innecesario. Es innecesario para nosotros, los consumidores y los jugadores, pero la marca tenía que dar ese segundo aire para que la consola se mantenga vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!